Hola a todos, soy Mikbo y estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends, el último vídeo del día, aquí de por la noche ya, haciendo los combates PvP, y bueno, tengo los 3 combates disponibles, así que vamos con el capítulo número 12 de Roba, tu líder legendario. Pero antes de empezar, decir una cosa, que hay bastante gente que lleva ya unos días preguntándome mismo, ¿para cuándo Pokémon? Pokémon seguramente lo grabe mañana, a ver, llevo queriendo realmente grabarlo desde ayer, ayer dije, me parece que lo voy a grabar, no sé qué, al final no me dio tiempo, hoy tampoco, y antes de ayer tampoco, o sea, llevo unos días, es que estoy subiendo 5 vídeos, o sea, no sé, y me apetece más grabar lo que estoy grabando que Pokémon, simplemente así, yo no sé, digo, a ver qué me apetece jugar, y a lo mejor me apetecía jugar League of Dragons, después me apetecía jugar Monster Legends, Dragon Ball Z, yo qué sé, que al final, cuando me doy cuenta, no me da tiempo de grabar Pokémon, así que mañana sin falta lo tenéis, porque más mañana yo saldré por la tarde un ratillo, así que por la mañana dejaré los vídeos hechos, programados, y lo tenéis por la tarde, y Pokémon la verdad que para eso va muy bien, porque lo grabas por la mañana, lo subes por la tarde, y como que da igual el tiempo, Monster Legends no, Monster Legends tienes que, yo qué sé, en teoría, no sé, no me gusta por ejemplo Monster Legends como programar los vídeos demasiado, porque me gusta subirlos al momento, es distinto, en fin, manías mías, pero, pero eso, ¿no? que habrá mañana Pokémon ya 100% seguro, simplemente estos días he estado subiendo todo tipo de vídeos, y me apetecía más hacer jugar otro juego, que League of Dragons lo tenía ya medio dejado de lado, y me apetecía jugarlo, del Dragon Ball Z igual, igualmente Dragon Ball Z ya casi que voy a dejar de subirlo, no del todo, no lo voy a poner fin, porque al fin y al cabo es un juego que me mola hacer Summons y tal, cuando tengo piedras, así que posiblemente lo siga, lo siga jugando de vez en cuando, pero yo digo que va a bajar muchísimo la frecuencia, porque me he cansado en parte del Dragon Ball Z, igual que me canso de muchos juegos, pero bueno, vamos ya al multijugador y vamos a hacer las batallitas, tengo que cambiar el equipo, importante acordarme, y de copas hemos bajado ya un montón, porque tengo por aquí a la Mantis Religiosa, que lo tenía puesto de antes de la Ryu, así que vamos a quitar la de ahí en medio, y a ver qué ponemos, tenía por aquí a Nishan Pet, exacto, y luego por aquí voy a quitar también a Lomo Goldo, y vamos a probar algo distinto, estaba pensando en meter a Mood Flow, por ejemplo, que más o menos yo creo que hace el mismo papel que el Lomo Goldo, lo que pasa es que así perdemos, es que es lo que no me gusta, que perdemos velocidad por el tema de las runas, y Fulgen... No sé, tío, podríamos meter a Fulgen por probar, pero no creo que Focuseen a Fulgen, porque está incluso al mismo nivel que Nishan Pet, y tiene bastante vida, así que no va a servir para el tema de Focusear, pero bueno, a ver, de primera vamos a pelear contra Hakster, creo yo, bueno, Hakster realmente sí, sí, Hakster yo creo que me jode poco, a ver si va a full velocidad, porque si me posee, en teoría no pasa nada, ¿no? Vale, ha intentado noquearme el joputa, ahí casi me pilla, ¿eh? Hakster, que lo quillo el tío, casi me la lía, pero Voltaire que lo esquiva todo, ha salido victorioso en esta batalla, y bueno, me parece por cierto que el bug de Monster Legend, del PvP ya no está funcionando, ¿no? O sea, antes había un error, supongo, vamos, que era un error, no tenía mucha pinta de que esto fuese así, que hacía que las energías se recargasen antes, yo creo que todos los conocíamos, e incluso los usábamos sin querer, porque es algo que realmente, como que no hacías tú, simplemente era que, mira, salió la especial, perfecto, así puedo hablar tranquilamente, el bug lo que hacía es que a lo mejor tú tenías dos combates disponibles, y en vez de tener dos, en realidad tenías tres, no sé si me entendéis, me explico muy mal en este caso, el caso es que se recargaban los tres combates en cuatro horas, cuando deberían de recargarse en seis, bueno, pues parece que eso lo han arreglado, por lo menos yo, durante el día de hoy, Makoto, además, antes lo estuvo comentando conmigo, me dijo que no le está pasando eso, y parece que lo han arreglado, en parte me parece bien, en parte me parece mal, a ver, me parece, a ver, me parece bien porque evidentemente es un error, y los errores hay que arreglarlos, ¿vale? Por ahí vale, me parece mal, por decirlo así, porque, a ver, si eres una persona activa, te venía bien que los ataques fuesen cada cuatro horas, debido a un error, debido a lo que sea, pero a mí tampoco me parecía bien, porque no siempre ocurría, de hecho, yo me quejaba muchas veces de que no siempre me ocurría a mí eso, a mí me pasaba muchas veces que tenía, vale, del tirón contra el... ¿tengo un escudo disponible? ¿eh? ¿qué me estás contando? Ya me han atacado, tío. De Partners in Crime, Valyrian Warrior, madre mía, los de Partners in Crime son amigos míos, ahora les voy a mandar un mensajito a los de esa alianza, además que sigo teniendo su grupo de Whatsapp en... sigo teniendo su grupo de Whatsapp en el móvil, y de vez en cuando hablo por ahí, tío, voy a decir, Valyrian, eres un joputa, me has atacado mientras hacía un vídeo, madre mía, bueno, da igual, vamos a... ya las copas como que me dan un poco igual, ya sabéis que no pretendo llegar muy lejos, pero bueno, me ha jodido porque digo, yo qué sé, tío, si, si, cuanto más alto en copas mejor, ¿no? Tenemos ahí un récord más alto, digo, lo que es lo huevo, hostia, espérate, que hay una zaila, mmm, una zaila que atacan antes que yo, bueno, voy a utilizar el banador de armas, normalmente zaila no me mata, eh, espero que sea esta vez igual, mientras no me haga el especial, a ver, cadenas rápidas se va a atacar a sí misma, ¿vale? Y ahora, mientras me haga el combo corto, a ver cómo me lo hace, no tiene runa de energía, ahí está, focusé a Furgent, tío, que es el puto ano y es muy peligroso, de tú, mátalo, ahí está, caos absoluto, perfecto, hemos ganado. ¿Veis? Por esto, gente, por esto, después la gente me dice, no, mismo, zaila es mejor que Voltaic, los cojones, tío, esta zaila al 130 no ha hecho una mierda, me ha matado a Furgent y le ha metido un golpe a Nishanpet, y después me dice la gente que zaila es mejor que Voltaic, vamos a ver, zaila tendrá más tetas que Voltaic, pero no es mejor, será mejor atacando, podrá decir alguno, mira, ahí te lo acepto, atacando puede tener más daño, pero ni siquiera lo he comprobado, pero vamos a ver, zaila es de pago, eso va a empezar, o sea que tendrá más velocidad y tal, por eso ha atacado antes, pero que no sé, a mí no me parece un monstruo mejor, para defender me parece malísimo, porque ya habéis visto que ha atacado crepe tres veces y ya termina el combo, y ese que, digamos que no ha gastado ni toda la energía, se ha quedado 54 de energía, y eso que este, esta zaila ni siquiera tiene puesta dos runas de energía, a mí la verdad que es un monstruo que no me convence de nada, mira que lo tengo al 105, 110 me parece, pero que no me gusta, no me gusta porque defendiendo es muy mala, y atacando es un rollo, pero un rollo increíble, hay gente que dice que atacando está muy bien, pero a mí me parece mucho más cómodo Voltaic para atacar que zaila, porque zaila los tres ataques que tiene de turnos extras, son de tipo eléctrico, y como te encuentres tres monstruos de tipo eléctrico en el enemigo, es que tardas la vida en ganar, pero bueno, oye, Zack, que equipo más raro tiene, o sea, me ha sorprendido cuando lo he visto, porque digo, The Keeper, tío, también digo una cosa, ¿cómo puede ser la gente que tenga The Keeper al 130? Que aún así no hace una mierda, o sea, The Keeper al 130, es que, no sé, no me parece un monstruo fácil de conseguir, pero bueno, por mí me parece perfecto, si quieres meter ese monstruo para lo que hace, siempre que me peleo contra él, yo no sé ni qué ataques tiene, hice ya sus reviews hace tiempo y ya ni me acuerdo, pero no me lo diría en absoluto, yo creo que veo un The Keeper y del tirón voy a por él, ahora es cuando a lo mejor es un super monstruo y ya ni me acuerdo, pero vamos, que me acuerdo que, a ver, lo voy a hasta mirar y todo en la wiki mientras hago guímenes de ataque de turno extra, es que se me olvida, tío, los monstruos, un fallo que tengo es que hago una review o un análisis, y a la semana siguiente ya no me acuerdo de qué ataques tenía ese monstruo ni nada, no sé que sea alguien muy famoso, yo qué sé, este team me acuerdo siempre, ¿no?, de qué es lo que tiene, o monstruos como Voltaic, porque los utilizo muchísimo, vale, ahí no se me olvida, pero monstruos que no utilice, pues claro, se me olvida, a ver, The Keeper lo que tiene, ah, tiene espejito, espejito, que mira, eso a lo mejor me hubiera jodido un poquito, porque más durante dos turnos me hubiera devuelto varios ataques, tiene un noqueo individual, pero así en general, dos noqueos individuales, pero no sé, porque la gente se lo pone full velocidad al 130, ahí yo qué sé, que se habrá gastado Elementium, imagino, porque conseguirlo sin Elementium, yo lo veo bastante difícil, pero bueno, compartir, añadir a notas, total, ya este es el último combate, así que eso, gente, lo que os estaba comentando este del bug, que parece que lo han arreglado, así que no sé, decidme a vosotros si os ocurre o no os ocurre, ayer, bueno, o ayer no, hoy me parece que han lanzado una actualización, no, bueno, no me acuerdo si ha sido de ayer o de hoy, yo lo he actualizado hoy, posiblemente lleve desde ayer por la noche o algo así, y me he dado cuenta esta mañana, hostia, 34 copazas que me dan aquí por ganar a Chester, madre mía, me han atacado, estoy hasta por pagar gemas, madre mía, pero es que tiene un hidratil a 130, a buenas horas me sale un enemigo así, a ver, estamos en el puesto 730, yo de verdad lo digo, no estamos muy lejos del legendario 3, el problema y la razón por la que no me esfuerzo por decirlo así, hombre, esforzadme, me estoy esforzando porque me conecto todo el rato, pero la razón por la que no pago gemas para llegar al legendario 3, es porque, como os lo digo, es demasiado arriesgado, lo veo, el beneficio que hay son 75 gemas, es decir, que como me gaste más de 75, no vale para nada lo que he hecho, y 75 gemas parecen un montón de combates, pero son, ¿cuántos combates serían? Con 10 combates, con 50 gemas de hacer 10 combates, ponle 2 combates más serían 60, con otros 2 más serían 70, o sea, serían 15, o sea, 15 combates extras, yo sinceramente no creo que con 15 combates extras llegue al legendario 3 y me mantenga, llegar de sobra incluso, yo creo que, bueno, legendario 2 igual no, pero... no, porque están 5.000 y pico copas, pero la cosa es mantenerse, no podéis imaginar la de gente que hay pagando gemas el último día en el tema de las temporadas, por eso ahora mismo no pago gemas ni nada, porque me parece que no va a salir rentable, o sea, si quedo en legendario 3 es pagando más gemas de la que hay de diferencia de premio con respecto a legendario 4, y que luego, aparte de las gemas, la comida me da exactamente igual y las runas del mismo nivel, lo único que cambia es que es de velocidad, pero vamos, me da igual que me la den de velocidad de energía, la cambio haciendo el cambio de runa y listo, y me llevo incluso a lo mejor una de un nivel más, pero no, lo más seguro es que baje un nivel y tenga una runa de nivel 6, ya veremos, pero vamos, que no sé, hombre, por mí fuera yo me intentaba meter en legendario 3, pero es más que nada por lo que os digo, de que es que el último día eso es un desfase, la gente empieza a desperdiciar gemas de una forma increíble, así que más que nada por eso no quiero. Así que nada, voy dejando ya por aquí estos tres combatillos, quedan dos episodios más de esta serie, la he subido a diario toda esta temporada, así que yo creo que hice un buen trabajo en mi serie de Roat, tu líder legendario, pero se tiene vinta de que el líder legendario se va a quedar para otra temporada, tranquilos que ya tengo pensado seguir con la serie, o sea, lo que voy a hacer seguramente, no sé, es a lo mejor hacer temporada 4, que es esta, Roat, tu líder legendario, temporada 5, hago retos en Monster Legends, hago mejor las reviews, porque ten en cuenta que si me mantengo en 4000 copas, me es mucho más fácil hacer reviews en PvP, por ejemplo, me es mucho más fácil hacer retos en Monster Legends de forma más interesante, en fin, me gusta todo bastante más, pero también me gusta hacer esta serie, me gusta meterle caña al PvP de vez en cuando, entonces haré una sí, una no, entonces la temporada número 6, cuando empiece, de nuevo le damos caña al PvP a ver qué tal sale, aparte imagino que lo irán mejorando, porque el PvP todavía tiene muchos errores, muchos fallos que tocan las pelotas, espero que todo eso lo arreglen, de hecho el último día a lo mejor os hablo de qué me sigue pareciendo el PvP de bueno y malo, porque hay cosas que me quejé en un vídeo y todavía, hostia, ganó una defensa, así que tenía yo en tantas copas, ya decía yo, en parte, digo, estaba mirando las posiciones y digo, joder, estoy yo muy alto en copas, para lo que estaba antes, claro, he ganado un combate, madre mía, aquí mismo de ganando defensas, hombre, si te digo una cosa, si consigo ganar varias defensas así de repente, me puedo colar el legendario 3 con bastantes posibilidades, pero tendría que ganarlo ahí enseguida, lo que no sé cómo carajo gano de vez en cuando las defensas, ¿qué me ha hecho este hombre? Es que, ah no, tetija, sí tiene una tetija al 130, pero amigo Warner, ¿cómo has perdido? ¿Quieres que hablemos un ratito? ¿Cómo? ¿Cómo ha perdido este hombre contra mí, tío? O sea, tiene full X, full 130, tiene la tetija que está rotísimo y pierdes, amigo, creo que tienes un problema, no es por insultarte, pero creo que si pierdes contra mi defensa, que no es, o sea, mira mi defensa, tío, que no tengo puesto una, tengo dos monstruos 115, tengo a Varuna que es lentísimo, ¿cómo pierdes contra mi defensa, amigo? Pero bueno, no es el único, ¿eh? Hay bastante gente que ha perdido contra mi defensa y a veces me sorprende, ¿no? La gente que sale, que hasta con tetis al 130 pierde. Yo si estuviera tetis al 130 no creo que perdiese tantos ataques, pero bueno, en realidad me he arrepentido de esto que acabo de decir, porque yo cuando utilizo tetis siempre me utilizan especiales los enemigos y siempre pierdo los combates por culpa de eso, pero bueno, acabo como que no hemos escuchado nada, así que nada, voy dejando ya por aquí el capítulo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.